Bueno, ya hacia el final, como se quiera decir cerrando, como un pequeño broche de conclusiones, es hacer un poquito de análisis de reacciones de interés inorgánico. Dentro de ello, generalmente cuando vemos reacciones de interés inorgánico, uno hace referencia, de alguna manera quiere ayudarlos o anticiparles, cómo podremos nosotros hacer para separar o identificar cationes o añones que tuviésemos en una determinada solución. Entonces cuando uno quiere hacer ello, de alguna manera, uno puede basarse en algunos principios de la química inorgánica para hacer eso. Obviamente que en la actualidad hay técnicas que son mucho más sofisticadas para hacer la identificación, pero no todos los laboratorios cuentan con eso. Entonces muchas veces cuando uno quiere hacer un pequeño screening, recordar los apuntes de química inorgánica nunca vienen mal, antes de tener que llevar la muestra y que hacer un análisis de este tipo tiene su costo y tiene un costo importante. Entonces por ahí uno puede hacer, en muchos casos, un pequeño screening, una pequeña valoración que me pueda decir qué puede llegar a tener esta muestra. Nosotros generalmente lo planteamos de este punto de vista, ya sabemos qué es lo que tiene la muestra y la idea es que ustedes los pueden de alguna manera separar o lo pueden identificar. Bien. En eso se basa, si se quiere decir, la experiencia número 3 del laboratorio, donde lo que uno les propone a ustedes es que hagan un análisis cualitativo de una mezcla de cationes y metales de elementos de transición, pero la idea de alguna manera es lograr la separación de los mismos. Eso es lo que trata o persigue justamente esta experiencia. Entonces nosotros tenemos una solución que tenemos cobre más 3, tiene hierro más 3 y que tiene cobre, perdón, tiene cromo más 3, hierro más 3 y cobre más 2. Entonces la idea ahora es tratar de separar. En esta separación lo que nosotros generalmente lo conocemos como una marcha de cationes, porque es un avance, es como una marcha, uno va avanzando, si se quiere decir, para lograr la separación, y en algunos lados lo conocen como una marcha analítica de cationes o como una separación analítica, otros lo dicen que es una separación cualitativa. ¿Sí? La idea que nosotros nos planteamos es que ustedes pueden utilizar algunos conocimientos de estos elementos para lograr la separación de los mismos. Entonces, en este caso lo primero que les proponemos es agregar amoníaco. El amoníaco, recuerden ustedes, que tiene dos usos. Por un lado es fuente de oxídilos, o también puede ser, se lo agrega como agente acompleja. En este caso, cuando uno empieza a analizar cuáles son las constantes, tanto KPS, como constante de formación, uno lo que puede ver, o uno lo que identifica, si se quiere decir en el laboratorio, es que ve un marcado precipitado, y por encima de ese precipitado vemos una solución, si se quiere decir, de color azul, azul francia. Entonces, eso de alguna manera que nos está indicando, bueno, justamente, que hemos logrado separar una de las especies, que tenemos una o varias, digamos, de estos tres cationes, hemos logrado separar al menos uno o dos. Cuando uno hace el análisis, no puede visualizar en realidad que lo que precipita es el hidróxido de cromo 3 y el hidróxido férrico, y lo que tenemos en la solución, que no precipita, sino que es lo que llamamos nosotros sobrenadante. Recuerden ustedes que cuando uno hace esta técnica de separación, tenemos lo que precipita, o sea, el sólido, y lo que está por encima del sólido es lo que llamamos sobrenadante. Entonces, en este caso, nuestro sobrenadante, de alguna manera, es el complejo amoníacal de COGNE. Uno se a eso, de alguna manera, lo filtra con un embudito y un papel de filtro, uno puede separar el cobre y nos estaría quedando en la otra parte el cromo más 3 y el hierro más 3 bajo, si se quiere decir, la forma de un precipitado. Entonces, ¿cómo podemos lograr separarlos? Bueno, uno puede hacer uso de lo que hemos visto anteriormente, uno puede llegar a oxidar el cromo más 3. En el caso del cromo más 3, lo podemos llegar a oxidar, y en este proceso, en el caso del hierro, no lo podemos oxidar, porque podríamos llevarlo del hierro más ahí, pero necesitamos otras condiciones y no las del laboratorio. Entonces, en este proceso de oxidación, el cromo estaba precipitado, pasa de cromo más 3 a cromo más ahí bajo la forma de cromato. Entonces, en este caso, fíjense que yo logro como la solubilización de la especie de cromo, pero ahora ya pasando de hidróxido de cromo 3 a cromato. ¿Por qué cromato y no dicromato? Bueno, porque fíjense que estamos en un medio básico. Entonces, en el medio básico, la especie que prevalece es el cromato. Entonces, fíjense ahora cómo, de alguna manera, nosotros tenemos un precipitado de hidróxido férrico y en el sobrenadante, o sea, en la parte por encima del hierro, de este hidróxido, nosotros lo que tenemos es el cromato. De nuevo, por un proceso de filtración, podemos separarlos, y ahora, para poder identificarlos, lo que podemos agregar es acetato de plomo. El plomo con el cromo, perdón, el plomo con el cromato nos va a dar un precipitado característico amarillo que nos está indicando justamente que terminemos cromato en esa solución y de esa forma hemos podido separar el cromo, que era nuestro objetivo. Entonces, fíjense, acá tenemos separado el cromo y acá tenemos separado el cobre. Acá abajo la forma de un complejo moníacal y acá abajo la forma de cromato. Bueno, entonces, ¿ahora qué podemos hacer? A este hidróxido lo podemos solubilizar agregándole un ácido, generalmente un ácido nítrico, o siempre agregando un ácido que no nos vaya a generar unos problemas más. Por ejemplo, si nosotros estuvimos separando plata, plata más, y el ácido que tendríamos que agregar nos podría ser un ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque bajo esas condiciones nos estaríamos precipitando como clorhídrico de plata. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Uno tiene que tener en cuenta esas condiciones, ¿por qué? Porque si tuviésemos plata más, yo debería utilizar ácido nítrico si no quiere que se me precipite. Si yo agrego ácido clorhídrico me va a estar precipitando. O brosmídrico, generalmente lo que uno tiene en laboratorio es ácido clorhídrico. Entonces, en este caso, llevamos la solubilización y una forma de identificarlo es agregándole sulfocianuro. El sulfocianuro va a formar este complejo rojo intenso que es característico del hierro más 3. Entonces, fíjense cómo de alguna manera hemos podido separar estos tres cátiones. Y esa es la idea, de alguna manera, de tener en cuenta estas reacciones de interés en el laboratorio. Entonces, acá es más o menos para que ustedes puedan visualizar lo que hemos encontrado. Nosotros tenemos que agrega, hicimos un agregado y lo que uno puede ver es una mezcla. En esta mezcla lo que uno tiene es el hidróxido férrico, el hidróxido de... Imagínense que esto está separado para que ustedes puedan visualizar los colores. Pero de alguna manera esto está todo junto, ¿sí? Y lo que uno puede ver por encima, que esto sería el sobrenadante, es una coloración celeste. Azul. Esa coloración azul francia es justamente la formación del complejo amonial calde y cobre. Y de alguna manera estos son los dos precipitados que nosotros consideramos. Fíjense, para que ustedes remarquen por qué en este caso tenemos los precipitados y no los complejos. Bueno, miren las constantes que tenemos en este caso. 10 a la menos 38, 10 a la menos 35, o sea que son capaces muy pero muy pequeños, o sea, cualquier fuente de oxidrilo nos va a llevar a la precipitación de tanto el cromo más 3 como el hierro más 3. Fíjense que lo que nosotros hicimos fue eso, agregamos el amoníaco, entonces de alguna manera lo que se hace es separarlos por filtración, en este caso lo que se hace, para que ustedes lo tengan en cuenta, es generar, tenemos acá un soporte universal, esto es un embudo, esto es un anillo, esto, si alguien no lo recuerda, de alguna manera, esto es un Erlenmeyer, ¿sí? Entonces, bajo estas condiciones lo que uno hace es poner un embudo de papel de filtro, el que nos va a hacer de contención para poder lograr el filtrado, después lo que hacemos es agregarle nuestra solución, digamos, nuestro sistema, a medida que vamos filtrando, fíjense que a medida que va filtrando, lo que vamos viendo es la aparición del color celeste, que es justamente el color que teníamos anteriormente en nuestro sobrenadante, y en el papel de filtro lo que nos va a estar quedando es el precipito del hidróxido esférico y del hidróxido de cromo 3. Entonces, ahora lo que podemos hacer en ese tubo de ensayo, digamos, sobre el papel de filtro, directamente lo que le vamos a estar agregando es el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, en el proceso del peróxido de hidrógeno, fíjense que eso nos lleva a la solubilización del hidróxido, pero no porque se solubilice como tal, sino que directamente el hidróxido de cromo 3 se convierte en cromato, el cromato es soluble, y eso es lo que nosotros obtenemos, si se quiere decir, aquí. ¿Está? Entonces, en este proceso lo que uno puede ver es que el hidróxido de cromo 3 se oxidó, ¿sí? Y que el agua tuvo el otro polo susto correspondiente. Bien. Entonces ahora, cuando tuvimos esa situación, fíjense que lo que hacemos es agregar el plomo, y en el caso de, digamos, una fuente de plomo, que en este caso es acetato, sea el precipitado amarillo de cromato plumboso, ¿sí? Y ahora, si ustedes se fijan, lo que hacemos sobre el papel de filtro, se agrega ácido, ácido nítrico, ese ácido nítrico lo que nos lleva es a la solubilización del hidróxido férrico, el cual cuando se agrega el sulfo cianuro, uno puede ver el color rojo sangre característico justamente de este cómplejo que les estaba comentando. Entonces, esto es más o menos una marcha, en este caso tenemos una marcha de separación, y también de identificación de productos, digamos, de las especies que tenemos en nuestro sistema. Les comento, esto es algo que se hacía con mucha, de forma muy ácida hace ya algunos años, en la actualidad obviamente que hay técnicas mucho más sofisticadas, pero con el paso del tiempo, digamos, en los últimos años de nuevo adquieren un poco de valor porque uno puede hacer ciertas aplicaciones de la química inorgánica a cuestiones de laboratorio y tener una presunción de qué es lo que tiene una determinada muestra, sobre todo cuando los costos son elevados de análisis. Bien, entonces ahora lo que les propongo es que podamos resolver el ejercicio de la guía, ¿sí? Ustedes ya resolvieron uno en el seminario y ahora vamos a resolver el otro. Entonces, ahora lo que les proponen es poder separar los componentes de una mezcla cateónica y de alguna manera proponen una reacción de identificación. Nosotros lo que tratamos de proponerles de alguna manera es lograr la separación, eso es lo que nosotros les vamos a pedir y lo que les vamos a pedir también es que tratemos de utilizar reactivos que uno podría tener en un laboratorio común, ¿sí? sin más que eso. Entonces, ¿por dónde podemos analizar o por dónde podemos basar? Para ustedes es bastante interesante considerar si se forman precipitados, generalmente nosotros apuntamos a mezclas de cationes, no hacemos énfasis a mezclas de añones, uno podría tener para separación. Si para añones podríamos tener una identificación, por ejemplo, ¿cómo identifico fosfato de arsenieto? Bueno, si agrego nitrato de plata, uno tiene una precipita, uno tiene un color, yo no sé si tengo fosfato o arsenieto, si agrego plata y veo una coloración amarilla, estaré diciendo que tengo fosfato, si veo una coloración marrón, estaré diciendo que es arsenieto, entonces es una forma rápida de identificación. En este caso lo que le estamos proponiendo es la separación y con la separación es suficiente sin llegar a la identificación, pero sí lo que les estaba comentando recién es que lo vamos a tratar de hacer considerando los reactivos comunes en un laboratorio, ¿sí? Entonces, para hacer ello, algo que les estaba diciendo también y remarcar, son aquellos que pueden formar precipitados como hidróxidos y aquellos que tengan posibilidad de tener comportamiento anfotérico y eso es por ahí o aquellos que tengan la posibilidad de formar complejos amoníacales, por ahí es toda la base o la estructura para poder trabajar con este tipo de separación de calpeones. Entonces, en este caso, fíjense, yo lo que puedo pensar es en esta situación, entonces, lo primero que me es que una de las alternativas es, por ejemplo, agregar hidróxido de sodio concentrado. El hidróxido de sodio concentrado de alguna manera va a tener una fuerza tal que aquellos que tengan hidróxido son todos cationes, entonces, lo primero que uno pensaría es que tengo la posibilidad de formar precipitados de hidróxido. ¿Todos forman precipitados de hidróxido principalmente? Sí. Si tuviese, por ejemplo, un metal del grupo 1, no precipitarían, si tuviese un metal del grupo 2, tendría que tener cuidado, porque si tengo magnesio, sí podría precipitar, pero si tuviese varios, no tendría posibilidad de precipitar, pero en este caso, todos precipitan, pero ahora hay que tener presente que si estoy utilizando hidróxido de sodio concentrado, también tengo la posibilidad de estar ofreciéndome al sistema tantos oxidrilos que de alguna manera aquellos que tengan comportamiento anfotérico se pueden solubilizar por esta condición donde es alta la concentración del hidróxido. Entonces, fijémonos, ¿quiénes tienen esa posibilidad? Y bueno, cuando uno analiza tanto el aluminio como el zinc tienen comportamiento anfotérico no así el hierro más dos ni el níquel más dos. Entonces, fíjense que yo tendría todo esto en un tubito de ensayo, se me formaría un precipitado, este sería el precipitado, el cual de alguna manera por una simple filtración uno puede obtener en el papel de filtro el precipitado del hidróxido ferroso y el hidróxido niqueloso y en el sobrenadante o sea, lo que pasó lo que se filtró vamos a tener un, si se quiere decir un sobrenadante o ahora un filtrado incoloro que se debe a la presencia de el ión aluminato y el ión zincato. Entonces, ¿ahora cómo logramos? Bueno, ya separamos como en dos grupos, ¿ahora cómo logramos la separación que nosotros pretendemos? Bueno, generalmente por ahí lo que conviene es reconstituir las especies iniciales, para eso agregamos protones y así vamos a tener zinc más dos, aluminio más tres, ¿sí? Y en este caso lo que yo podría tener en cuenta es que uno tiene que comportar, uno forma complejo moníacal y el otro no, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo tengo amoníaco concentrado, el amoníaco nos va a salir como fuente de oxidrilos para la forma, ¿para qué? Para el precipitado del hidróxido de aluminio, pero si está concentrado, el hidróxido de zinc puede solubilizarse por la formación del complejo moníaco. Bueno, en este caso, fíjense cómo de alguna manera, de nuevo voy a filtrar, cuando filtre, esto va a estar en el sobrenadante o en el filtrado y esto me va a quedar en el papel de filtro y de alguna manera me permite la separación de los mismos. Bueno, algo muy parecido estratégicamente vamos a utilizar para el caso de estos dos hidróxidos, donde me van a generar el hierro más dos y el níquel más dos, la presencia o el agregado de amoníaco, fíjense que de nuevo el hierro no tiene, no forma complejo moníacal, el níquel sí, por lo tanto el amoníaco forma fuente de oxidrilos va a generar el precipitado de hidróxido ferroso que lo voy a tener cuando haga la separación pegado si se quiera el papel del filtro y en el filtrado o en el sobrenadante voy a tener el níquel de alguna manera bajo la forma del complejo moníaco. Bueno, esto es una estrategia, hay distintos tipos de estrategias que me permiten de alguna manera llevar a esta condición de separación para poder separarlos a cada uno de ellos. algo que sí me interesaría que ustedes pudiesen tener en cuenta pudiesen visualizar es que hay algunas reglas que les pueden llegar a servir a ustedes para que puedan presentar porque por ahí uno dice se complica esto de repente de hacer un análisis si hay precipitados o no cuáles son anfotéricos cuáles son conforman complejos moníacales entonces acá yo lo que les presento es algunas algunas reglas generales si se quiere decir de qué compuestos ustedes esperan que sean solubles y cuáles esperan que sean insolubles. Fíjense que hay una de alguna manera hay muchos compuestos que son solubles la gran mayoría ¿sí? y si ustedes analizan tenemos de alguna manera de los halogenes los que la mayoría son solubles las excepciones son los que hemos visto los de plata los de plomo y en el caso de los sulfatos la mayoría son solubles excepción los de plata y bueno los del grupo 2 es excepción digamos se quiere decir el magnesio el calcio está ahí intermedio pero el estrenso hay varios también insolubles y fíjense que lo mismo pasa con el mercurio y pasa con el plomo entonces algunas cosas ustedes ya conocen ya saben es solamente incorporar otros cátiones ¿cuáles son insolubles? y la mayoría de los compuestos que son insolubles son los de las familias de los carbonatos de los folfatos obviamente de los sulfuros de los cromatos y las excepciones van a estar en lo que tiene que ver de alguna manera con grupo 1 y también con amón en el caso de los hidróxidos la mayoría son insolubles la gran mayoría a excepción de nuevo todo lo que tiene que ver con los del grupo 1 y también con el ion bario ¿sí? el estron también está ahí intermedio pero el bario es el que realmente uno puede decir que es soluble y todos los otros del grupo 2 son insolubles entonces ahora lo que yo les propongo es esta ejercitación para que ustedes la podemos analizar entre todos fíjense que ahora les comenta que tenemos una mezcla que tiene 6 6 cationes ¿sí? ya sabemos cuáles son esos 6 cationes y la idea es separarlos ¿sí? entonces les proponen una serie de reacciones donde la idea es lograr separarlos y al final les dice que tienen que indicar qué especies o qué especies o qué especies componen cada precipitado y también los sobrenadantes y de alguna manera determinar si este procedimiento logró el objetivo inicial que era separar los 6 cationes ¿sí? entonces lo primero que vamos a hacer lo primero que se hizo a esta solución se le agregó varios perdón se le agregó sulfato de sodio entonces lo que uno pudo ver es un precipitado y un sobrenadante lo que uno sabe es que seguramente el que precipitó fue el sulfato de varios porque ya lo hemos analizado y porque ya tenemos esa experiencia entonces el sulfato de varios es el precipitado y eso va a ser lo que de alguna manera uno tiene que tener presente es que el sulfato de varios va a ser el precipitado y todos los otros cationes si se quiere decir van a estar en el sobrenadante ¿cómo podemos dar fe si realmente es ese como tal? y bueno fíjense que el precipitado A que uno puede pensar que es sulfato de varios le agregamos ácido clorídico ¿cuál es la idea de esto? bueno que si no vemos proceso de solubilización confirmamos nuevamente que es el sulfato de varios recuerden que yo les había comentado el sulfato de varios porque no se solubiliza cuando agregamos protones bueno porque ahora cuando uno agrega protones la idea es ver si tenemos un monohidróxido bueno si se solubiliza porque tenemos un monohidróxido pero si tenemos agregamos protones es ver si esa base este oxoañón o este añón que está acompañando de alguna manera al al cation o al está precipitado de alguna manera tiene algún tipo de fortaleza básica en el caso del sulfato al proveer de un ácido fuerte no tiene de alguna manera no tiene tendencia a reaccionar con protones por lo tanto es lógico pensar que cuando yo el sulfato de varios le agregue ácido clorídico no vea ningún cambio por lo tanto no se solubiliza ¿qué pasa si hubiese agregado sulfito por ejemplo de sodio? ¿hubiese visto el precipitado? sí hubiese visto un precipitado de sulfito de varios pero ahora el sulfito proviene de un ácido débil entonces ahora esta base tiene cierta fortaleza entonces cuando le agregamos los protones puede reaccionar y ahí sí podríamos ver que se solubiliza formándose el sulfito ácido más el varios si se quiere decir que es el que estaba de alguna manera acompañándolo entonces fíjense cómo uno puede jugar con eso después en el B ahora en el 3 ya sabemos que el varios ya lo hemos logrado separar entonces ahora vamos a ver tenemos en el sobrenado antes tenemos zinc aluminio el cromo más 3 el hierro más 2 y el hierro perdón el cobre más 2 y el hierro más 3 entonces ahora lo que vamos a hacer es agregarle amoníaco concentrado cuando agregamos amoníaco concentrado la idea es si bien es fuerza fuente de oxídrilos también tiene la posibilidad de actuar como un ligando entonces acá es pensar aquellos cationes que tienen la posibilidad de formar un complejo amoníaco bueno de todos ellos ya sabemos que el aluminio lo tiene perdón el zinc lo tiene el aluminio no lo tiene el cromo si lo tiene el cobre si lo tiene y el hierro no entonces de alguna manera para el hierro más 3 y para el aluminio más 3 el amoníaco va a ser una fuente de oxídrilos y eso es lo que vamos a encontrar nosotros en nuestro precipitado todos los otros de alguna manera lo que van a hacer es encontrarse bajo la forma de un complejo amoníaco ¿sí? entonces ¿qué tenemos en el C? bueno un precipitado de hidróxido de aluminio e hidróxido férrico y en el sobrenadante todas las otras especies el ion zincato el ion aluminato el complejo de cobre perdón el complejo amoníacal de cobre más 2 el complejo amoníacal de perdón no tengo me retracto no tengo zincato ni tengo aluminato tengo dos complejos complejos amoníacales del zinc más 2 del aluminio más 3 del cobre pero perdón no no los quiero confundir vamos a aclarar la idea en el caso del precipitado tenemos el hidróxido de aluminio y el hidróxido férrico eso que quede claro y en el sobrenadante son los complejos amoníacales de el zinc del cromo y del cobre estamos entonces que sucede en este caso nosotros ahora nos separamos filtramos nos queda el precipitado y tenemos el precipitado en el papel de filtro y en el sobrenadante ahora al sobrenadante nosotros le vamos a agregar una granada de zinc si es una pepita de zinc y lo que vemos es que se ve sobre ella un depósito y después un sobrenadante bueno eso es típico cuando yo veo un depósito metálico es típico de una especie que tenga tendencia a reducirse bueno de las que nos queda que es zinc cromo y cobre más 2 cual es la que tiene tendencia a reducirse bueno aquí hay que tener comportamiento de metal noble o que provenga de metal noble y bueno en este caso nosotros lo que vamos a estar viendo justamente es que el precipitado que se va a estar formando es el cobre y ahora en el sobrenadante si se consume toda la reacción si se quiere decir si se va a cabra toda la reacción en el sobrenadante lo que va a estar quedando de alguna manera es el zinc más 2 y el cromo más 3 ¿qué sucede ahora? a este sobrenadante nosotros lo que le vamos a estar agregando es peróxido de hidrógeno entonces ahora cuando yo le agregué el peróxido de hidrógeno fíjense lo que pasó como hicieron el trabajo práctico número 3 el peróxido de hidrógeno nos va a permitir para que el cromo más 3 se pueda de alguna manera se puede oxidar se oxide de cromo más 3 a cromato como estamos de alguna manera en un medio básico vamos a estar justamente generando el cromato y voy a tener el cromato más el complejo amoníacal del zinc eso sigue estando como tal entonces ahora fíjense en que nosotros si se quiere decir teníamos este precipitado acá entonces a este precipitado que ya habíamos dicho que en este precipitado teníamos hidróxido férrico y teníamos también hidróxido de aluminio al agregarle oxidrilos lo que vemos es que se forma un sobrenadante y también un precipitado bueno entonces ahora hay que pensar cuál de esos dos de esos dos hidróxidos tiene si se quiere decir comportamiento anfotérico cuando uno hace el análisis uno ya lo sabe que el que tiene comportamiento anfotérico es el aluminio ese es justamente el que vamos a encontrar en el sobrenadante y lo que tenemos en el papel de filtro precipitado como tal es el hidróxido férrico entonces esto es todo digamos si se quiere decir todo el procedimiento que hicieron para la separación entonces de alguna manera ahora hay que pensar lograron la separación completa no la lograron y bueno empecemos a hacer el análisis en el precipitado ahora dijimos que teníamos sulfato de bario y en el sobrenadante bueno todas las otras especies que teníamos dando vuelta si se quiere decir teníamos zinc aluminio cromo cobre hierro a este precipitado lo tratamos con ácido clorhídrico no se solubilizo entonces sigue confirmando que es el sulfato de bario entonces permitió separar los seis no los sabemos pero al menos uno si logra separar el bario lo podemos bien separar al sobrenadante le agregamos hidróxido amoníaco concentrado y permitió generar un precipitado que ya les dijimos que era un precipitado de hidróxido de aluminio e hidróxido férrico y los sobrenadantes son todos los complejos amoníacales de las especies que nos quedan tomamos de nuevo este precipitado acá el C entonces al precipitado C porque acá separamos tenemos un precipitado o sea que pudimos sacar por un lado el aluminio y el hierro y por el otro lado nos quedaron todos los otros cátiones si yo ahora a este precipitado le agrego hidróxido voy a generar un precipitado que es el hidróxido férrico y por el otro lado es el ión aluminato eso de nuevo me permite decir que si logré la separación si logré separar poder separar aluminio perdón logré separar el hierro bajo la forma de hidróxido férrico del aluminio bajo la forma del ión aluminato o sea que hasta el momento tenemos tres separadas veamos ahora que sucede con los otros de los otros a este sobrenadante ahora solamente lo tratamos con una granalla de zinc cuando lo tratamos a esto con una granalla de zinc perfecto vemos un un depósito metálico sobre la granalla entonces de alguna manera nosotros podemos decir que lo que les comenté hemos podido separar del medio si se quiere decir al cobre ahora el cobre el cobre más dos no está como el cobre más dos sino que está como un cobre elemental y en el sobrenadante lo que me estaría quedando es de alguna manera el me estaría quedando el zinc y el croc entonces hasta el momento antes de analizar el zinc podemos decir que separamos el bario pudimos separar el aluminio el hierro y el croc veamos si el procedimiento cinco nos permite separar el zinc del croc cuando hacemos el agregado del hidróxido lo único que hacemos es al cromo que estaba en complejo amoníacal le agregamos hidróxido perdón peroxido de hidrógeno y lo único que hicimos es convertirlo de de cromo más tres a cromato pero en realidad eso no nos permite separarlos o sea que acá en el sobrenadante nosotros que tenemos el cromato y tenemos el complejo amoníacal del zinc ese procedimiento no sirvió para la separación de estos dos cationes y no no sirvió por lo tanto uno puede identificar qué tiene qué es lo que tiene en cada caso de precipitado y sobrenadante pero de alguna manera como conclusión final este procedimiento no nos permitió la separación completa si se quiere decir del zinc y de el del zinc y del cromato qué podríamos haber hecho de alguna manera y bueno lo que se podría haber hecho o una de las alternativas que se podría haber es tratar de neutralizar podríamos haber neutralizado si hacemos la neutralización nos va a quedar por ejemplo el zinc como zinc más dos y después el cromato seguramente lo podríamos haber pasado a dicromato bajo esas condiciones uno podría haber agregado oxidrilos y en el caso de agregar los oxidrilos bueno de nuevo acá el cromato pasaría se quiere decir el cromato pasaría perdón el cromato pasaría cromato pero ahora tendríamos el precipitado de zinc como hidróxido de zinc ¿sí? entonces esa también podría haber sido una alternativa o un paso adicional que nos podría permitir la separación completa de todos los cationes que nos pasaría de zinc